Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Ximena Darbe García hace un angustioso llamado a la EPS Medimás y a su IPS para que le brinde las autorizaciones y atención especializada a su progenitora. Ximena autorizó la entrada de nuestros compañeros de CNS Noticias Buga a su hogar para conocer de primera mano su historia. Seguimos pendiente de la información que se genera en la ciudad de Buga y tenemos otro caso, o un caso más, con las EPS de la ciudad señora y en esta ocasión con Medimás. Se han hecho las diligencias judiciales respectivas, derechos de petición, acción de tutela, desacato, un día de arresto para el director nacional de Medimás, pero hasta ahora el motivo, lo que ha motivado estas situaciones todavía sigue igual. Y es la salud de la señora Luzmeri García, quien viene padeciendo desde hace seis años que le diagnosticaron cirrosis, hace dos años se ha complicado la situación y en los últimos días pues sigue avanzando su estado de enfermedad decayendo. Invitamos a Ximena Adarbe, quien es la hija de la señora Luzmeri, quien la tiene aquí en su casa y agradecemos que nos haya permitido entrar hasta su hogar, Ximena, para que nos cuente qué es lo que ha pasado con Medimás, con la IPS, que es la encargada de brindar la salud aquí en la ciudad de Buga y en qué estado, en qué situación se encuentra. Sí, gracias William. Sí, es que mi madre, la señora Luzmeri García, como dices tú, padece de una cirrosis hepática y debido a la mala atención y prestación de servicio de Medimás, este se ha complicado, esta patología, hasta el punto que actualmente pues ella tiene un hepatocarcinoma y pues en este momento ha sido imposible que Medimás nos preste la valoración de especialistas y los procedimientos que ella requiere, a pesar de que hemos agotado, como dices, la tutela de que existe un desacato y un autointerlocutorio mediante el cual se sancionó al director con el arresto y multa, pero ellos continúan renuentes en prestarnos de manera integral el servicio y de manera continua, escudándose entre mitologías pues internas, al igual que la IPS, pues entre ellos se tiran la pelota, que no, que el uno no puede prestar el servicio, en tanto la otra, la IPS, no prescriba mediante un médico pues todos los servicios que mi mamá requiere, médico en casa, enfermera permanente, los medicamentos de alto costo para poder pues contener su dolor o manejarlo, darle manejo, además de eso pues la IPS tiene un procedimiento y ellos escudan también en ello, que necesitan ver a mi mamá allá en estado de postración, que se las llevemos y se las pongamos allí para que ellos puedan prescribir un médico en casa. Y precisamente ese solicito que ellos les han hecho, ¿le dieron una cita para hoy precisamente? ¿Y qué pasó? No, fue cancelada debido precisamente a eso, que ellos no tienen contrato con médicos y Medimas continúa faltándonos pues al servicio, continúa renuente a solucionarnos esa problemática, porque siempre ha sido la misma, no hay convenios, no hay agendas abiertas, precisamente por eso es que mi mamá no la ha visto un hepatólogo, que es el especialista que debió verla desde un principio, cuando ella fue diagnosticada, porque no tiene Medimas convenio con especialistas, con instituciones serias. Bueno, en este caso, la cita aplazada, ¿para cuándo y cómo hacen para transportarla? ¿Es a través de ustedes o es la IPS o la IPS Medimas quienes se encargan del traslado? No, Medimas se negó, como te digo, a prestarnos cualquier tipo de servicio de transporte, a pesar de que en la tutela, el juez de tutela no lo concedió, servicio de transporte, ellos dicen que no hasta tanto un médico prescriba, que mi mamá sea en un estado de postración, que ya no se puede movilizar por sus propios medios. Entonces, lo que hemos hecho es acudir, obvio, a las instituciones que como bomberos nos auxilian y nos van a prestar el servicio para llevar a mi mamá hasta la IPS el próximo jueves, mañana a las 11 y media de la mañana, pues ya que como se canceló la cita con Medicina Familiar, que es la única especializada que puede prescribir el médico en casa, ellos autorizaron a un médico de consulta externa para que sea él quien valore a mi mamá en tanto tengan convenio o contrato nuevamente en dos, tres, cuatro semanas con la médica familiar. Jimena, a las complicaciones que tiene su señora madre en cuanto a lo ya diagnosticado, se le suma ahora que no quiere recibir alimentos, ¿cómo es esa situación? Y este es otro caso de los muchos que ya hemos tenido la oportunidad de observar y de entregarle a nuestros amigos televidentes y cibernautas, ¿qué pasa entonces? Pues en este momento tal es el grado de desnutrición de mi mamá, de debilidad, ella no recibe alimento, necesita de ese suplemento que es la glucerna, también Medimas no nos lo había entregado porque uno va allá al dispensario pues donde ellos nos entregan los medicamentos y nunca hay, no hay, gracias al desacato que nosotros presentamos hace 15 días nos entregaron glucerna, pero pues mi mamá ya está en un estado crítico, necesita además de la glucerna otros medicamentos o otros suplementos o procedimientos que le ayuden a alimentarse porque su grado de desnutrición es alto. Jimena, ustedes hacen ese llamado reiterativo a EPS, Medimas y a la IPS para que en ese trabajo en conjunto y en el equipo que viene a hacer le puedan brindar la atención y por qué no brindarle una mejor calidad de vida a su señora madre porque lamentablemente pues la situación en la que la hemos encontrado en este momento pues no es la mejor. Sí, gracias William, pues además de hacer el llamado yo quiero aprovechar la oportunidad para denunciar públicamente a Medimas porque esta entidad se encuentra riéndose, burlándose de la ley, no solamente de las familias colombianas que estamos en situaciones tan horribles como con el que nosotros nos encontramos, sino porque ellos se burlan de los decretos, de los mandatos constitucionales. Ella es Jimena Adarbe García quien pues presenta esta queja, esta denuncia a la irregularidad de la atención que le viene presentando su EPS y Medimas en este caso que es la EPS encargada del tema de salud y demás. Ahí queda pues un llamado nuevamente y esperemos que no sea como en otras ocasiones que el paciente después mande a decir que ya no es necesaria la atención. Esperemos que esta información que se ha generado, esta información que se hace, esta solicitud que hace la familia pues cale entre los directivos de Medimas y se dé una pronta solución por lo menos para que sea atendida con los especialistas respectivos y le brinden una mejor calidad de vida a la señora Luzmeri García aquí en la ciudad de Buga donde se encuentra ella en la calle Quinta entre carreras 15 y 16. Reiteramos el agradecimiento a Jimena por permitirnos ingresar hasta su hogar y observar esta situación crítica además que tienen con su señora madre. Esta es la información que se sigue generando en la ciudad señora. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga.